Invitamos a cuatro amas de casa para crear el nuevo jabón SIX. Que saque fácilmente las peores manchas. Tinta, grama. Rápidamente, como mandar un mensajito. Que no añe la ropa. Sí, y que huela rico. Hemos creado la fórmula más avanzada para lavar. El nuevo jabón SIX Ultra. El único con enzimas que elimina las manchas tan rápido y fácil como tú lo esperas. Cámbiate a la potencia activa, quita manchas de SIX. ¡Gracias!